En el de tu hoguera, amor, mi gana, me deja de contar Si hay amor dinamica, te debes de estar triste A por mirada, amor de contrabando, amor, inegal Amor te marchas y te pones malta, que es nuestro amor Que gana, amor, mirada, amor de contrabando, amor, inegal Por qué en las horas no perdone nada Usted No me encuentras en ustedes, ¿no? Diga que es la pensión Esa noche, como toda la noche Puede ser tu vida, te voy a inventar Esa noche, como toda la noche Es tan fantástica, encerraré tu pena No olvidaré, ese recado a muerte Ya que el amor de una amiga Se debe ver y pensar que no canta Amor pirata, amor de contrabajo Amor Amor que mata, su cuerpo le paga Esa noche, como toda la noche Amor pirata, amor de contrabajo Amor de unas horas no perdona Encuentro de un ser Ay, corazón Si te sorprendes Amor pirata, luz de contrabajo Amor sin legal Amor es que mata, su cuerpo le paga Es nuestro amor Amor pirata, amor de contrabajo Amor sin legal Amor de unas horas no perdona Esa noche, como toda la noche Voy a regalar esto a la pareja que está bailando ¡Venga! Muchas gracias ¡Venga! ¡Tengo más! ¡También? ¡También te relajo! ¡También te relajo! ¡No con mi madre! ¡Ja! ¡Muchas gracias!